Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy quiero dejarte esta breve reflexión tipo poema que se titula Camina. Y cuando lo escribí, pues lo escribí en base a cómo el Señor me estaba hablando en ese momento a mi persona cuando lo escribí. Pero dedicándoselo a todos ustedes, esto va tanto para el hombre como para la mujer, aunque cuando está escrito habla de ella, o sea, yo. Pero vamos a escuchar esta reflexión y espero que les ministre a su vida. Dice, Esta es la breve reflexión que te dejo aquí, amigo y amiga que me escucha. El Señor nos invita a que entremos en Él, que Él es el camino. Camina aunque nadie te acompañe. Acuérdate que esto es una relación íntima entre tú y Él. Esto no es llevando a alguien que te acompañe o esperando que alguien te acompañe. Cuando mi esposo venga al Señor, yo busco del Señor. No, tú tienes que buscar del Señor ahora. Tú tienes que caminar en Él ahora. No puedes esperar por nadie porque la salvación es individual. Así que, amigo, el mensaje de este momento que el Señor te deja es, camina y no te detengas. Sigue a los pies del Señor y no te detengas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo. Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.